es una réplica del canelo que le hice de uno por dos trae hilo metálico color oro no te pases de lanza y aquí se puede hacer letras, logotipos no te pases de lanza le hicimos un logotipo de la marca Coco Chanel y aquí hay algunos que he hecho es un conejo como calavera y unas letras que también fueron en hilo metálico color oro que también hacemos con hilo de oro a ver mira esto, mira oye y esto se llama lanzadera que es una lanzadera es donde ponemos el carrete de hilo para que para poder romper ahí ya tejió y luego lo pongo de esta manera y al final bajo el peine para que sí que prensa ah el peine es el último paso para que como que lo sella pues mira eso, mira eso, métete mija cada pisadera es para un pie pero pues como ya tengo puedo manejarlo con un pie a ver, a ver, a ver, ahí estoy viendo que usted le da le pisa y cambia y sube, eso es lo que hacen los pedales si, la mitad de hilo sube, la mitad de hilo baja a ver mija mira esto, mira esto y como sabe a qué hora sube y a qué hora sube y a qué hora baja, según lo que usted va contando si, bajo mitad de hilo y cada que paso el hilo le doy de piso y ahí se va tejiendo y al final bajo el peine y así es conforme le vamos ah, tiene acá todo, 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 todo bueno maestro y este, y este armado lo hizo usted, lo venden, lo hay que hacerlo con, con este caso suyo bueno, esto es, si se fijan es pura madera es pura madera no tiene mucho chiste ¿cómo no lo estás? bueno, así lo están los flascaltecos oye, no, pero no diga que no tiene mucho chiste no, bueno, mira, esto es un, esto es un monstruo bueno, lo que, ya no hay mucho es el peine que es el que va dividiendo el hilo y las mallas ok entonces, no se oye, maestro y tus pies hacen que esto sube, que esto baje si, usamos todas las piezas del cuerpo las manos, los pies, el pensamiento, la vista por eso los artesanos duraban el maestro falleció como a los 89 años pues yo estaba bien ejercitado de todo me quedé impresionado como mueve los pies como sube, como mete aquí no es mucho porque vamos va cantando y me regreso otra vez a ver, déjala ahí va mira, mira, mira opinión en torno a la gente que está importando esto chino pues no es artesanía, la gente que conoce sabe que eso son máquinas que hacen eso y ya no hay ninguna ciencia, no hay ningún arte, no hay ningún sí, pero nunca se compara por ejemplo, a mí me gustaría que estuvieran vendiendo esos salapes piratas para que vieran la diferencia que es lana, que es todo artesaná a comparación, la gente que conoce no compra el que realmente valora el trabajo no creo que vaya, no creo que vaya a andar consumiendo un ochino por ejemplo, el 80% de salapes que se ven en Saltillo no está hecho bien en Saltillo en la historia dice que los tlaxcaltecas vinieron aquí a Saltillo y empezaron nada más que hacían de algodón ok pero ya Saltillo 100 años acá ya agarró su propio diseño con sus ocho tonos con el dibujo, el diamante, la cenefa entonces lo que pasó acá es que se creó un propio estilo de Saltillo o sea, no reconocemos a Tlaxcala sí ellos son los que trajeron esa tradición o cultura sí, pero hoy en día ellos tienen su tipo de material y sarape ok y nosotros la nuestra ok maestro